Es importante para nosotros hacer el anuncio, después de una serie de deliberaciones el día de hoy y de haber firmado hace pocos minutos un acuerdo ejecutivo, que recoge lo que es la voluntad de que el salario mínimo que se había negociado sea una realidad. La semana pasada solicitamos la conformación de la comisión del salario mínimo en virtud de que el sector privado solicitó revisar lo negociado, ustedes recuerdan que era por tres años, 14, 15, 16 y ellos argumentaban que hoy tenemos una inflación menos de 4%, es decir 2.36, la más baja en la última década. En ese sentido se apeló a la salvaguarda que estaba contenida en el acuerdo original, pero también hoy se argumentó que era importante definir esa situación. Se llegó a una votación y lo que el acuerdo que hoy he firmado recoge es la voluntad de que se siga con el aumento al salario mínimo. En ese sentido estamos hablando de que para empresas que tienen entre 1 y 50 empleados, el aumento al salario mínimo es de 5.5%. Para empresas que tienen de 51 a 150 trabajadores, el aumento debe ser de 6.5%. Y para empresas que tienen de 151 empleados o más, el aumento debe ser de 8%. En ese sentido quiero aprovechar para decirle a los trabajadores de Honduras que siempre estaremos vigilantes de que tengan esas condiciones que les permitan dignamente como remuneración a su trabajo tener esas condiciones salariales que puedan darles el espacio de llevarle el beneficio a su familia. Pero también quiero reiterar al sector privado hondureño, no importa el tamaño, con la nueva política fiscal, el tema del código tributario que está en este momento en discusión, el tema de simplificación, de transparentar los procesos desde el Estado. Pero además, el otro tema importante tiene que ver con la enorme inversión que en estos cuatro años vamos a hacer, una ya está en proceso, otra está por comenzar, suman alrededor de los, arriba de los 46 mil millones de lempiras solo en infraestructura. Nunca antes en un gobierno de la historia del país se había visto semejante inversión. Pero también tenemos una hoja de ruta para cinco áreas especiales de la economía a manera que nos permitan la generación de 150 mil nuevos empleos por año en los próximos cinco años. De tal forma que si ponemos esto en su conjunto, esperamos nosotros que el crecimiento económico que ya se está dando en la parte macroeconómica vaya bajando y pueda ir permeando las clases, la clase media y la clase luchadora del país. Solo para darles una referencia, un instituto de mucho prestigio de la Universidad de Harvard recientemente dijo que en una visión a futuro de la próxima década, en Centroamérica, Honduras será de las naciones que más crecimiento económico proyecta. Eso eventualmente tiene que ser un beneficio para todos. Así es de que queríamos compartir con ustedes estas noticias y reiterarle a la clase trabajadora que ya que se va a vencer la primera quincena de este mes de enero, el aumento está. Y para los empresarios, reglas simplificadas, transparentes, justas, en cuanto a una política tributaria que estamos por empezar a implementar en esta segunda etapa del gobierno. Durante también las reuniones del salario mínimo, hubo un diálogo franco y cordial entre los sectores, donde cada sector pudo manifestar efectivamente sus posiciones. Hubieron disertaciones, hubo intercambio entre los sectores productivos y el diálogo social al final tuvo su resultado también. Si bien es cierto, es una negociación que se dio por voto, se dio por mayoría, también es cierto que hubo un diálogo franco entre los sectores que se mantiene permanente para el desarrollo del país. recordar que el salario mínimo es un derecho y una obligación para todo patrono en Honduras y debe ser cumplido. Y el Estado también velará por estas condiciones de cumplimiento del salario mínimo para toda la clase trabajadora. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Presidente. Orlando Hernández, al Ministro Madero, muchísimas gracias. Gracias.